Santa Cruz de Tenerife, el eclipse lunar más largo del siglo XXI, con una totalidad de 102 minutos, se podrá observar el próximo 27 de julio y el Instituto de Astrofísica de Canarias, IEC, en el archipiélago español en el Atlántico. Lo transmitirá en directo desde Namibia a través del canal sky-lifes.tv. Leer más, la Tierra se alista para eclipse lunar más largo del siglo. La retransmisión en directo de este eclipse total de lunas se realizar con la colaboración del proyecto europeo STARS-4ALL y del Observatorio de Altas Energías GES, informó hoy el IAC por medio de un comunicado, fototemática. Pixaba y Leer más, subasta en la colección espacial personal de Neil Armstrong. Los eclipses lunares ocurren cuando el satélite terrestre pasa por la sombra de la Tierra, lo que no sucede todos los meses, porque la órbita de la Luna está inclinada con respecto a la de la Tierra-Sol. A diferencia de los eclipses solares, los lunares son visibles desde cualquier lugar del mundo. Una vez que la Luna está sobre el horizonte en el momento del eclipse, explicó el Instituto de Astrofísica de Canarias. El 27 de julio de este año se producirá un eclipse total de luna con el máximo centrado en el Océano Índico. Según datos proporcionados por la NASA, la fase de totalidad del eclipse durará una hora y 42 minutos, con lo que será el más largo del siglo XXI. Comenzado a las 7 y 30 horas GMT y la Luna empezará a eclipsarse, entrada en la sombra terrestre, a las 6 y 24 GMT se podrá observar desde Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía, y durante la totalidad se podrá comprobar que la Luna no desaparece de la vista sino que adquiere una tonalidad rojiza. La foto, f la atmósfera de la Tierra, que se extiende unos 80 kilómetros más allá del diámetro de nuestro planeta, actúa como una lente que desvía la luz del Sol al tiempo, filtra eficazmente sus componentes azules y deja pasar sólo la luz roja que será reflejada por el satélite. Así, la Luna adquiere el resplandor cobrizo tan característico, agrega el IAC, después de dos años sin eclipses totales de Luna en Europa el próximo 27 de julio se podrá volver a presenciar la Luna Roja, y habrá que esperar otros seis meses para repetir la experiencia, en enero de 2019, comenta en el comunicado. Miquel Serra Ricard, astrónomo del IAC, añadió que en el directo que se hará desde Namibia la oscuridad producida por el eclipse permitirá descubrir objetos sólo visibles desde los cielos australes, como las nubes de Magallanes, en esta nota, Eclipse total de Luna Astronomía Eclipse lunar más largo del siglo 21-27 de julio.